Hay un pecado sobre el techo gris Paso lento El viento sopló Susurro sin fin Giró la vuelta Las nubes llegaron Un manto sin solos a girar Y en mi corazón silencio y calor La tarde oscura nos trajo el rincón Baila suave, suave Fugio en el cuarto La luz del faro Vuelve, da la vuelta Las gotas cantando Un dulce tambor Almas todas palmas Y en cada latido Del pulso del amor Día de lluvia Un sacio soñar Abrazar un abrazo La noche cercana Empieza a llamar Levanta la voz La cumbia nos lleva Al mágico lugar Mi cintura va vuelta Donde el corazón Se siente en hogar La cumbia nos lleva La cumbia nos lleva